Soy una mujer indígena a musga del estado de Guerrero en México. Crecí con cinco hermanos. Somos hijos de un trabajador agrícola y una madre dedicada a nuestra familia. Mis padres me enseñaron la importancia de la educación. Por ellos estudié mi licenciatura en enfermería. Había planeado regresar a mi ciudad y ayudar a la comunidad. Pero cuando terminé la escuela no fue fácil encontrar un trabajo. Cuando solicité trabajar en un hospital, la administración corrupta me dijo que tendría que pagar por un puesto. En ese momento decidí mudarme a los Estados Unidos para un futuro mejor. Mi plan era trabajar durante dos años y luego regresar a mi país. Llegué llena de esperanzas y energía. Encontré trabajo y luego sufrí un accidente en el trabajo. Tuve dos cirugías. Hubo muchas visitas al médico y mucha terapia física. Fue mi familia la que me ayudó a superar el dolor a pesar de que no estaban conmigo. Compartir el desayuno juntos siempre ha sido nuestra tradición. Acostada en la cama o esperando en una cita, me imaginaba nuestra mesa. Podía oler el café, probar el pan y escuchar las conversaciones. Hoy me he curado y estoy de mejor humor. Intento dar un paso a la vez hacia los sueños que enterré de la mujer fuerte que una vez fui. Y cada momento me acerca un poco más para volver con mi familia. Gracias. Gracias.